Música La gente como yo viene y raspo la noche Así que no te extraño y siempre despierto Ya me da igual, tristeza, estrojuz, de noche no siento Nada de nada, no sé, no sé, no sé Tengo a la chica que no amo, a la chica que no tengo Y ya no lloro y ya me trato Lo hago todo equivocado, nada que es un asiento Y aunque me cuesta, no me cansa, cero sentimientos Bueno que tengas, siempre está dejando De todo lo bueno que llevas adentro No entenderías lo que me está pasando, lo siento Nada de nada, cero sentimientos ¡Muente! 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 ¡Muente!